de cobertura universal de salud que el gobierno quiere llevar adelante. Bueno, había un despacho de minoría en la Cámara de Diputados que se oponía a, o que tiene fuerte oposición a ese proyecto y que se iba a analizar en estos días. Y que Pichetto le había dado bastante manija al proyecto. Pichetto le había dado bastante manija a la discusión y lo tuvieron que retirar porque se había ido generando por la acción de todo el grupo de salud de más y más adeptos de manera que si lo llevaban a la discusión estaban perdidosos. De manera tal que queda postergado, por lo menos ya este año no se va a poder tratar, queda postergado para el año que viene y se seguirá batallando. Y ahora quizás un poco recibe una ayuda que proviene del norte, paradójicamente sería una ayuda que proviene del norte, en el sentido de que si no se lleva adelante el proyecto de la Alianza del Pacífico, entonces este proyecto tiene más dificultades. La Alianza del Pacífico en salud nos condenaba realmente a tener una salud cada vez más dirigida al negocio y menos a la salud como dirige. De manera tal que, bueno, es una buena noticia que no lo hayan podido tratar ahora. Muy bien.